Mi Jesús, hoy, viernes 11 de febrero del año 2022, estamos en la quinta semana del tiempo común o tiempo ordinario de nuestra liturgia, el Salterio Primera Semana. El color litúrgico es blanco, celebramos en este día a Nuestra Señora de Lourdes. También se ha llamado la Jornada Mundial del Enfermo. El 11 de febrero de 1858, Bernardita, una niña de 14 años, vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco con una cinta azul y sus manos juntas en posición de oración con un rosario. En las apariciones, la señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores y solicitó que se construyera una capilla en ese lugar. A pedido del párroco, la niña le preguntó quién era, a lo que ella respondió diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero del año 1862. Oración colecta. Dios de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de Dios, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este hermoso día en que celebramos a nuestra Madre Bendita y la Jornada Mundial de los Enfermos, encomendémoslos a todos aquellos enfermos de todas las familias del mundo, todos los enfermos que se encuentran en ese proceso de sanación, tanto del cuerpo como del alma y escuchemos, meditemos la Palabra Divina que el Señor nos da en este día. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos del 29 al 32 y del capítulo 12, el verso 19. En cierta ocasión, Jeroboán, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino. El profeta Ajías de Silo, este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban en el campo solos. Ajías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en doce pedazos. Luego dijo a Jeroboán, toma para ti diez pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano y le daré las diez tribus. Una sola será para él por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Fue así como Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial tomado del número ochenta, versos diez y once y del doce al quince. Escuchemos la voz del Señor, no tendrás ningún Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Escuchemos la voz del Señor, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer, por eso los entregué a su obstinación, para que se dejaran llevar por sus caprichos. Escuchemos la voz del Señor, ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo sometería a sus adversarios en un instante y volvería mi mano contra sus opresores. Escuchemos la voz del Señor. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo siete, versos treinta y uno a treinta y siete. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, reflexionemos en estas lecturas proclamadas hermosas en este día. El reino del norte en Israel finalmente volverá a vivir separado como antes de los reinados de David y de Salomón. Aún cuando se da una interpretación religiosa a esa separación, sin embargo, los del norte siempre quisieron liberarse de los de Judá y Jerusalén. Y finalmente lo lograron, teniendo como su rey a su siervo y a un siervo de Salomón que se llama Jeroboán. En el futuro siempre estará presente la nostalgia de la unión en un solo pueblo de todas las tribus de Israel. Sin embargo, Judá y su capital Jerusalén siempre reclamarán estar al frente de todos los israelitas. Hay muchas divisiones que constantemente se generan en los pueblos, en los pueblos y también en las familias. No podemos negar incluso las divisiones que por tantas diversas causas se han generado dentro de nosotros los cristianos. El Señor nos llama siempre a la unidad. Él pide a su Padre en la última cena esa unidad para los que creemos en Él. San Pablo nos recordará también que hemos de vivir con un solo Señor, con una sola fe, con un solo bautismo, con un solo pastor, con un solo Dios y Padre. Solo el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, en el corazón de nosotros los creyentes, logrará esa unidad de toda la humanidad. Sin embargo, por querer manipular al mismo Espíritu, muchos lo han convertido también en motivo de división, por dar preeminencia no al amor, sino a los carismas que nos ponen al servicio de los demás. Esa respuesta que dimos en el Salmo, preciosa, bellísima, escuchemos la voz del Señor, escuchemos la voz del Señor en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo y lugar. No seamos rebeldes al Señor, ojalá y jamás se cumplan en nosotros esas terribles palabras que el Señor pronuncia en este Salmo. Pero mi pueblo no quiso escuchar mi voz, Israel no quiso obedecerme. Por eso los abandoné a la dureza de su corazón, a merced de sus caprichos. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre. Él nos ama, Él nos acompañará siempre por todos los días de nuestra vida. Él nos sigue contemplando amorosamente, aun cuando nos alejamos de su presencia, pues Él jamás nos retira su amor. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos nuevamente como hijos suyos. Lo único que espera es que nosotros volvamos a escuchar su voz, que nos arrepintamos nuevamente, que vayamos por los caminos del bien, haciendo siempre en todo su voluntad, que vivamos esa conversión total, pero día con día, permanente. En aquel que cumpla sus mandamientos, el Padre, Dios y Jesucristo, harán en nosotros su morada. Si queremos que nuestro mundo tome un rumbo diferente desde nuestra propia vida, debemos aprender a escuchar la voz de Dios y a ser fieles a su misma voz. En el Evangelio, el Señor nos confirma que Él continúa su misión en la región de tinieblas y de sombras de muerte. Los paganos siguen siendo y experimentando el poder salvador de Dios, que no ha quedado atrapado en un pueblo, en una cultura, sino que se ofrece a toda persona sin frontera. El haber caminado bajo el engaño del mal, el haber confundido a Dios con los ídolos paganos, Dios los había hecho sordos para escuchar la palabra de Dios y los había hecho incapaces para alabarlo a Él. Dios da una orden y todos le obedecen. Él ordena que se abran los oídos y se abren y que se suelte la lengua y al instante sucede. Cristo, el Hijo que el Padre nos ha enviado, ha venido a buscar y a salvar, no sólo a los hijos que había dispersado el pecado, sino a todo lo que se había perdido. Él mismo dice, yo he venido a buscar lo que se me ha perdido. Todos estamos llamados a convertirnos en una continua alabanza de Dios, no sólo con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida, agradeciendo cada instante, cada respirar en nuestra vida, porque siempre debemos de agradecer el mejor regalo, la maravillosa obra que la hacen nosotros, nada más con el regalo de nuestra vida. Cada día nacemos para vivir un nuevo día para Dios. Así como Dios en la creación vio que todo estaba muy bien hecho, así Jesús pasa haciendo el bien y la gente exclama, que bien lo hace todo. Ojalá sea la misma exclamación que se diga de nosotros sus discípulos. Asistamos hoy a la Santa Eucaristía, pues Dios no sólo quiere que elevemos nuestras manos y nuestros corazones para alabarlo con hilosos labios. Él espera que no vengamos ante Él con hipocresía o por cumplir cubiertos con vestiduras de una piedad sólo de apariencia. Él quiere que en verdad estemos vestidos de fiesta, estemos vestidos de Cristo y que no continuemos desnudos del amor, incapaces de hacer el bien. Aquel que se ha encontrado con Cristo ha encontrado la capacidad de dar testimonio con sus obras de un lenguaje nuevo, la vida hecha servicio, la vida que ya no enmudece ni esconde su fe. En la curación del sordo mudo, el Señor nos quiere hacer reflexionar acerca de cómo nosotros debemos permitirle que se abran nuestros oídos a su palabra para que ésta pueda caer como buena semilla en nuestro corazón y ahí meditada pueda ser expresada con buenas obras, ser apóstol de Cristo en nuestros tiempos no es nada fácil, no es sencillo. Tenemos que vivir críticas, burlas, persecuciones, pero quien se confiesa seguidor del Señor y así lo manifiesta con una vida congruente con su fe, eso nos hace ser justos. Señor, ayúdanos a ser justos, a saber perdonar, a no engañar a los demás, al estar al servicio de los que sufren. Todo eso nos puede acarrear desprecios, incluso de la misma familia. Quien no esté firmemente anclado en Cristo fácilmente dará marcha atrás y volverá a ser sordo y volverá a ser mudo en su vida cristiana. Si de verdad queremos que surja una humanidad nueva, si en verdad queremos que no se nos destruya ni se pudra el futuro de la vida en comunidad, de la libertad de la que podemos gozar. Quienes tenemos puestra nuestra fe en Cristo hemos de ser valientes, tenemos que ser fieles testigos de la palabra que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros, no para guardarla, sino para que dé fruto y lo dé en abundancia. Nosotros somos no seres inútiles, nosotros somos responsables en este tiempo del Evangelio. Tratemos de hacer lo nuestro y de hacer que muchos abran su corazón a Él para que lo alaben también con sus obras al Señor que se acerca a cada persona de buena voluntad. Roguémole a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima y siempre bienaventurada Virgen María, nuestra Madre de la Gracia, nuestra Madre Salud de los Enfermos, nuestra Señora de Lourdes a quien celebramos hoy, que nos dé la gracia de ser en verdad discípulos suyos y apóstoles de su Evangelio. Amén, amén. En esta Jornada Mundial por el Enfermo, los que estamos aliviados, démosle gracias a Dios por nuestra salud y oremos con mucha fe, con mucho amor, pidiendo la sanación del cuerpo y del alma de todos aquellos que se encuentran enfermitos. Que el Señor nos bendiga. Hoy es viernes penitencial. acerquémonos al Señor, asistamos a la Santa Misa, no solo porque es un día precioso para celebrar a nuestra Madre, sino que a medida que vamos gustando nuestra Misa diaria, vamos encontrando un camino de alegría diferente a lo que hemos ido viviendo atrás. Que el Señor nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.